El tiempo ya no pasa Mi chica saca el cielo Un ángel más ya es Oh mi amor La gente sigue viviendo Yo quisiera estar muriendo Mi chica saca el cielo Un ángel más ya es Oh mi amor Mis amigos me dicen Que debo olvidar Pero eso es imposible ya Que ella jamás volverá Yo quisiera que mi vida Ven, viniera a buscar Oh mi amor A tu lado voy yo feliz Seré 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 Seré